Bienvenidos y bienvenidas a este su canal, yo soy JD y este es otro capítulo emocionante de Rise, a Zone of Rome. Estamos aquí en la toma de la torre de la catapulta para detenerla, ¿no? No, es la torre de la catapulta delantera y tenemos que ingresar, estamos aquí con esta pequeña tropa y vamos a comenzar, ¿no? Entremos, vamos a ver, ve, allá está la catapulta, ok, vamos a ver, aquí, ok, nuevo pergamino recogido, 11 de 27, ok, pon las escaleras ya, dale, dale, perfecto, dale, y escudo, perfecto, ay, desventurado. Dale, ahí, final, escudo, espada, y espada creo yo, sí, ¿quién falta? Este. Ok, aquí creo que voy a agarrar, ¿esto se puede agarrar? No. Ah, aquí es donde están manqueos. Bueno, punto de control alcanzado. Ah, bueno. A ver, ¿y ahora? Destruye. Ah, ¿con esta? siempre sí, ¿no? Dale. Quieto, ahí. What? Bien, dale, bien. Arriba. Guau, 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 guau. Por foto, ¿eh? Wow. El del hacha primero, ¿eh? Ese es más peligroso. He salido bastante. Espada. Ahora escudo. Espada. Muévete, 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 muévete. ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Disparar placasapulta! ¡Si! ¡Wow! ¡Dale! ¡Dale! ¡Si! ¡Dispárala! ¡Dónde te doy! ¿Y este? ¡Ah! ¡Pues muy bien! ¡Este grandote! ¡Primero los fáciles! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Espada! ¡Perfecto! ¡Y ahora! ¡Espada otra vez! ¿Quién va al siguiente? ¡Tú! ¡Ven! ¡Defendámonos aquí atrás! ¡Bien! ¡Escudo! ¡Y ahora espada! ¡Buena! ¡Buena! ¡Muere romano! ¡Muere! ¡Muere! Ok ¡Dale! ¡Ven! ¡ He canturado este! ¡Ora sí! ¡Espada! ¡Escudo! No había, pensé que había terminado y ahora R, catapulta, sí. ¡Vamos! Ok, bueno, nos apropiamos del fuerte tal vez, Marius, 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 Marius. ¿Qué? Desaparece como nunca. Bueno, bueno, bueno. ¿Y ahora? Ahí viene Vitalión. ¿Me querías en la 14? Comandante, Vitalión. ¿Ese casco? Muchos buenos oficiales y soldados se perdieron. ¿Eh? Marius, has demostrado tu liderazgo y te has ganado el respeto de los hombres. Así, toma este yelmo y úsalo. ¡Legionarios! ¡Saludad al nuevo centurión! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Calmaos! ¡Calmaos ya! Ahora, ya sabéis lo que cabe esperar de estos bárbaros. Son una raza de perros rabiosos que luchan con uñas y dientes, pero no saben a lo que se enfrentan. ¡Roma es la civilización! ¡Roma es el orden! ¡Roma es el poder! ¡Y aquí nosotros somos Roma! ¡Buenísimo! 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 ¿Y ahora? Ya se trae noticias, ¿eh? Comandante, el rey Osvaldo de los Bárbaros marcha sobre York. El general Cómodo y la sexta corte se enfrentaron, pero se desconoce su destino. Asegura los barcos restantes y descárgalos. Y prepara a todos. ¡Marchamos! ¡A York! Ok. Ok. El rey Osvaldo, ¿no? El rey Osvaldo, ¿no? Ok. Jeje. Los exploradores dicen que se acerca de prisa una gran hueste bárbara. Si logran reunirse con este ejército, no habrá oportunidad. ¡York caerá! Por los dioses. Esos bárbaros los superan por veinte a uno. Puede que sí. En una lucha justa sufriríamos graves bajas. ¿No va a atacar? Su líder, el rey Osvaldo y su hija Boudica están entre ellos. ¿Boudica? Si los capturamos, los jefes tribales tendrán que aceptar la paz para recuperarlos. Entonces Osvaldo tendrá que doblar la rodilla y hacer un juramento ante Roma. Puede ser. Los espiritones son honorables a su modo. No tienen honor. Son alimañas contra el poder de Roma. Merecen sufrir nuestra venganza. Nuestra venganza. O la tuya. Señor... Basta. Acabaremos con esto, a mi modo, y no arriesgaremos las vidas de hombres buenos innecesariamente. Entendido, Centurión. Entiendo, comandante. Calmado, calmado. Un pequeño destacamento se infiltrará en su campamento y capturará a Osvaldo y Boudica. Yo dirigiré la fuerza e interceptaré sus refuerzos. ¿Cuáles son mis órdenes, señor? Te prometí sangre, ¿no? Tú capturarás a Osvaldo y Boudica. Antes de llegar con seguridad, deberás encargarte de los arqueros apostados en el acueducto. Así que empezarás solo. Entendido, señor. Es un honor. ¿Qué más le queda decir, ah? Ok. Encuentra el acueducto. Llega al fondo del desfiladero. Ok. Vamos a ver si no hay nada por aquí. Bueno, tendré que ir por aquí, ¿eh? Bajamos aquí, ¿no? Por aquí. Ok. Ok. Como te guste, Marius. Unas bandericas Silencia la patrulla de Bárbaros No Ok Ok No hay nadie aquí, ¿verdad? ¿Ahora estos se van a ir? ¿No? ¿Pero qué es esto? ¡Hola! ¿Nos hemos perdido? ¡Prepárate! ¡No! Bien Ah, bueno Dale Dale Bien, perfecto Espada y escudo Wow ¿Y este jalón que tuve? ¿Y este? Ok No me digas ¿Tú crees, Centurión? A ver Por aquí Por aquí Vamos por acá Vamos por aquí ¿Y qué había por acá? Solo una vista Ah, bueno Aquí me dice que venga por acá ¿Y por qué? Quiero ir por aquí Antes Sí Mira para esta Ay, no Vamos a ver Wow Encuentra el lugar seguro Para cruzar el río Lugar seguro Vamos aquí Ese símbolo Eso no pinta nada bien Debe de ser Lo que queda de la cuarta De la cuarta Oh, desviar Ok Hay trampicas, ¿no? Ah, hola ¿Este espadachín? Vente, vente, vente Vente ¡Vente, vente, 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 vente! No, muévete Vamos Hoy vas a morir Wow Rodilla Buenísimo Buenísimo Ok, nuevo pergamino recogido Están ciertos bajones aquí de FPS No sé ni por qué Aquí no hay nada Ok Eh Por aquí Creo que no va a ser Tenemos que irnos por aquí Ok Ok Creo que ahí vamos a mejorar un poco los FPS Vamos a ver Wow Ok No, siempre bajan Pero bueno Ahí va una Un destacamento Vamos a ir por aquí Allá va otro ¿Cuál se ve mejor? Yo creo que vamos a ir a aquel Ajá Ajá Lo has perdido en algún sitio No han visto ustedes por ahí Muere, hermano Muere Oh, bueno Viene uno ahí Dale Bien No, 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 no Uy No, no, no No, no Preparate para morir Ok Dale Dale Oh, si Bien Creo que por aquí Aquí está la otra Sí, aquí está la otra Bueno, vamos por aquí Ay, no, 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 no ¿Dónde estuvo? Primero tú Bien, perfecto Ahí, y ahora Espadita Ok Vamos a ver aquí Vamos a hacer experiencias aquí Bien Dale, escudo Espad 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 Bien Dale Ok Buenísimo No Ay, no, 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 no Ay, es aquella Dale Dale, wow! Buenisimo No vienes con carga loco Y ahora, espada Buenisimo No sé si porque van las pinturas rojas Eh, va a ser Más Ay no O Es más fácil con las pinturas Blancas, eh Uy, que una legión Podía tratar de ganar el acueducto Me gustaría ver cómo pasan entre los Arqueros que ha estacionado allí Boudica Así que vigilamos esta senda Para que no se cuelen los romanos Aja Al bosque no vendrá un contingente muy grande Volveré al acueducto para ayudar a Boudica Que se vaya, que se vaya Vete, vete Vete tú también Eh Solo por aquí nos vamos, si bien Pues bueno Hola Pues si No Desciéndete Si Atrás Dale Ahora tú Espada Perfecto Buenisimo Dale 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 Ah, vinieron más Tengo que darle a este, ah Aventurado Aventurado Dale, dale Dale Ps Escribete Dale ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Bien! Ahora... ¡Oh! ¡Wow! Son más de los que esperaba. Más vale correr al acueducto. Ok. Bueno, vamos al acueducto. ¿Qué hace por aquí, ah? Eh... Steve. Vamos, vamos. ¿Ves al acueducto? Sí. Bueno, llega el acueducto. Llega a la base del acueducto. Creo que aquí llegamos ya, ah. Por aquí. Las legiones se aproximan. Situad a los arqueros a un lado del camino. Y disparad a mi orden. Sí, señora. Por aquí se podrá subir. Bueno amigos, lo dejaremos aquí. Ya saben, si les ha gustado, pues denle un buen like. Like, pues estamos llegando aquí a la posición de los arqueros, ¿no? Acaba de pasar ahí la hija del rey bávaro. A la cual, pues, dio las instrucciones de ir hacia esas posiciones que tenemos que ir a destrozar, ¿no? Eh... Espero les haya gustado. Por favor comenten. Denle un buen like. Compártanlo en sus redes sociales. Ya saben, si no están suscritos, pues denle en suscribirse. Denle en la campanita para que les avise de todos los videos que subo. Y hasta aquí llegamos por hoy, ¿no? Espero les haya gustado. Yo soy JD y nos veremos en el siguiente. Saludos.